Bárbara, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, para nosotros es un verdadero gusto estar en tu programa, un programa tan visto y tan conocido internacionalmente. Así que para nosotros es un placer poder estar y compartir con toda la gente que te escucha, que te sigue y que te admira. Dick, bienvenido y feliz año. Bueno, muchísimas gracias, igualmente Jorge. Y como decía Bárbara, un gusto nuevamente volver a estar y poder estar, como algunas veces tuvimos hace algunos añitos atrás, también en contacto con este pueblo, con esta gente fenómena. Respirando, el polvo de ese auto en que te fuiste un día, te pregunto, ¿por qué cuando te alejas más te siento a mí? Respirando, el humo del recuerdo que robó un caldo, Estoy fumando, mientras entra en mi cerebro y me desgarra el alma. Entras en mi alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de mis amores. Respirándote, respirándote, si corro en el camino sin ningún temor. Respirándote, arrancándote en el auto sin sentir temores, oiga una sirena, apaga los rumores, dolores y alegrías que alivian mis males. Oh, cuánta gente fea, sola una bella, tú eres mi funeral. ¡Suscríbete al canal! Respirando, se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo, si no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte, vuelves a la playa Estás llorando, te entro en el cerebro y te descarro el alma Entro en tu alma, vida sin pudor Para borrarte, a raíz de tus amores Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores Me cabe una sirena, apaga los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Oh, cuánta gente fea, sola una bella Tú y yo iguales, tú y yo iguales Da, 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 da Respirándonos Respirándonos Llegamos la campiña que adormece el sol Respirándonos Los valles y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las vidas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Gracias.